La esperanza está ya aquí. La llegada de las vacunas, la autorización de las mismas es una realidad. Es verdad que el ritmo todos quisiéramos que fuese más, pero quiero recordarles que no hace solamente un mes, aquel 27 de diciembre, cuando por primera vez llegaron las vacunas a este país y Araceli fue la primera persona a vacunarse. Por tanto, quiero decir que el objetivo del Gobierno de España prioritario es terminar con éxito el proceso de vacunación, mantener los porcentajes que conforme a la Unión Europea estamos como objetivo prioritario para conseguir. En torno al final del mes de marzo, el 80% de las personas vacunadas en los objetivos, en los grupos Target, incluidos los de 80 años, y también en el verano conseguir que el 70% de la población de este país pueda estar vacunada. Sé que es un reto complicado, pero es un reto apasionante en el que el Gobierno de España está volcado. Y también agradecemos a esas industrias que también se han volcado y han posicionado a este país como un país de referencia también dentro de la Unión Europea para conseguir que las vacunas lleguen a toda la ciudadanía.